Sin pensar y sin embargo ser visito, una tortura cruel y un cruel. Sin pensar y sin embargo ser visito, una tortura cruel y un cruel. Sin pensar y sin embargo ser visito, una tortura cruel y un cruel. Por ellos se han calmado a mí, se mojó y se han tornado en luz, mis amarguras. Por ellos se han calmado a mí, se mojó y se han tornado en luz, mis amarguras. Ya vengan a luchar de prima. Me prefiero luchar contra el destino, su límpido mirar y su perdón.